Música Orientar hacia una gestión eficiente y transparente Fortalecimos la comunicación externa sobre la gestión del municipio Implementamos el uso de la aplicación para teléfonos móviles CH Vivo A través del cual los vecinos y vecinas pueden realizar diversos reportes sobre el estado del municipio Música Trabajamos en el fortalecimiento de las redes sociales del municipio Donde distribuimos los materiales informativos sobre las diferentes campañas realizadas Música Optimizamos la calidad de los servicios municipales Música Trabajamos en el seguimiento y control del cumplimiento de los indicadores establecidos para cada área Buscando una alineación hacia los objetivos de desarrollo sostenible votados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas Música Desde el equipo de Igualdad realizamos talleres a funcionarios y funcionarias Sobre diversidad sexual y estereotipos de género Música